Hola, soy Carlos Acevedo y yo soy Luis Rivas y vamos a ver qué tanto sabemos de la revolución. 1910. 1910. Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Rubén María. ¡Ya la cagué! Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Pancho Villa. De Coahuila. De Coahuila. Ignacio. Ignacio. Siete. Sí. Siete años. Siete años. Plan de San Luis. Plan de San Luis. Siete años. Veinte años. Treinta y un años. Hoy no, hoy no. Esto fue lo que sabemos de la revolución. A ver cómo nos van las respuestas. ¡Ah! ¡Pero! 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 Eh, no vas a poner eso. ¡Eh! ¡Gané el Chinchapú! 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 ¡Para la tercera carrera! Carlos, ¿cuántos años duró la revolución mexicana? ¡Gané el Chinchapú! ¡Gané el Chinchapú!